Vamos Rubén con las propiedades de la suma. 6 más 16 es igual que a 16 más 6. ¿Qué propiedad es esa? Propiedad computativa. Muy bien, sí señor. 14 más 21 más 13 es igual que 13 más 21 más 14. ¿Quién sabe? No, fíjate mejor. ¿Qué propiedad es esa? Asociativa. Claro, que nos da igual el paréntesis a asociarlo al principio, a los dos primeros números, que a los dos últimos, ¿verdad? 13 más 21 más 9 es igual que 13 más 21 más 9. ¿Qué hemos asociado al principio y al final? Muy bien. 21 más 9 es igual que 9 más 21. Es la propiedad computativa. Muy bien. 14 más 13 es igual que 13 más 14. Bravo. Y 13 más 21 más 14 es igual a 13 más 21 más 14. Muy bien. Entonces, ¿qué dos propiedades estamos trabajando con este ejercicio? Computativa y computativa. Perfecto. Para ahí, para ahí. Muy bien.